¿En tu vida qué le ibas a meter, qué ibas a convertir? Sí, uno siempre quiere hacer un gol y bueno, pero por ahí ellos estaban bien cerrados atrás, más que le habían echado a un jugador y estaban muy bien parados y bueno, nos costó muchísimo. ¿Viste la emoción de Almeida, de tu compañero sobre el final del partido, Almeida arriesgando a la gente para que te evasione? No, la emoción es de todo, creo que este grupo quiere mejorar, quiere darle mucha alegría a la gente y lo que nosotros buscamos es eso, la gente siempre está con nosotros y que lo mínimo que podemos hacer es darle triunfo, jugar bien y nada más. ¿Es más importante el rendimiento de River, el empate, que tu gol? Hoy lo más importante es que nosotros mejoremos, porque bueno, estamos en una situación que River no se merece estar acá, River es un grande a nivel mundial, por algo tiene esta historia, han pasado grandísimos jugadores y bueno, acá con el cuerpo técnico, como los jugadores, le estamos poniendo el pecho y dejamos el alma adentro como para darle alegría a la gente. Por allí un colegio ha preguntado si este partido lo empató la gente. Sí, todos los partidos que jugamos nosotros, este último campeonato, la gente es increíble, llena, canta y bueno, nosotros nos da un poco de impotencia muchas veces por la situación que estamos y bueno, en este momento a mí siempre me tocó ganar campeonato, estar ahí siempre peleando y bueno, en este momento hay que poner el pecho y salir adelante. Decime las sensaciones de tu gol y que generó el empate, obviamente, ¿no? Pero el especial por tu gol. No, la sensación es única, creo que más hacer un gol sobre la hora cuando vas perdiendo y lo buscás todo el tiempo y bueno, hacer un gol sobre la hora y del empate, la verdad que es muy lindo. Te querías abraciar con todos, ¿no? Sí, sí, pero estaba fusilado. Ariel, Ariel, ¿cuánto? Gracias. 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 Gracias.